El periodista Ricardo Rocha reclamó esta mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador que su nombre apareciera al frente de la lista difundida sobre los 36 comunicadores y sus empresas que fueron beneficiadas con contratos durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. El periodista y actual director del Canal del Congreso aquí en la Ciudad de México no hizo cuestionamientos. Lo suyo fue una exposición de aclaraciones y motivos, de reclamos al jefe del Ejecutivo Federal por la filtración de una lista incompleta de las compras que el gobierno anterior hizo a medios y comunicadores. Así le expresó Ricardo Rocha parte de su sentir al presidente. Señor presidente, hoy no traigo pregunta, pero sobre la famosa lista del viernes pasado, con todo propósito, a mí me pusieron a la cabeza de esa lista con dos montos que suman 4 millones 481 mil pesos. El señor Ramírez dijo aquí que los nombres de los periodistas se ponían porque estaban en la dirección o los consejos de esas empresas. Pues déjeme decirle, como usted mismo dice, que con todo respeto a algunos de sus colaboradores no saben leer o mienten malintencionadamente. Nadie está en contra de usted y de su gobierno, porque sería estar en contra de México. Solo le pedimos que evalúe qué le aporta más, si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera, señor presidente. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado este martes en el que informó que fueron congeladas las cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, así como las de su hermana Susana Gilda, y también la de Alonso Ancira Elizondo, dueño de la empresa Altos Hornos de México, AMSA. El motivo fue que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó en el Sistema Financiero Nacional e Internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos de procedencia no precisamente lícita y que podrían ser derivados también de actos de corrupción. Lozoya y Pemex habrían pagado un sobrecosto de unos 620 millones de pesos en la compra de una planta industrial de Grupo Fertinal en 2014 y Pemex hizo una compra a la empresa AMSA de una planta de producción de fertilizante por 275 millones de dólares en la que el 60% de lo que se compró era chatarra. Y eso fue por la mañana porque esta tarde un juez federal giró una orden de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República. También se supo que se giró una orden de aprehensión en contra de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, quien ya fue detenido este mismo martes en España. Esta noticia se da después de que esta mañana se giró esta orden de congelamiento de cuentas bancarias de Lozoya, de su hermana y del propio Elizondo. De acuerdo con información recabada por el diario El Universal, en el expediente 189-0904 que se puede consultar en Compranet, aparece el contrato del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Se firmó el 28 de abril de este año por un importe de 15 millones 78 mil pesos por concepto de servicio de comedor que incluye chef, saloneros y nutriólogo. El contrato está activo y estará vigente todo este año. Lo firma CONACYT con la empresa Pigud y Gastronómico S.A.D.C.B., la que brinda servicios de comedor que incluyen un nutriólogo, que se carga de diseñar y supervisar los menús diarios que ahí se sirven. La directora del CONACYT, Marielena Álvarez Buillá, dijo en redes sociales que la contratación de este polémico comedor de 15 millones de pesos en plena etapa de austeridad y de recortes presupuestales no es un lujo, sino un derecho laboral, y aseguró que los menús corresponden a la dieta tradicional mexicana en la que se cuida a los trabajadores para que no consuman alimentos tóxicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en su conferencia de prensa matutina que está a favor de que no se transmitan sus conferencias de prensa, conocidas como las mañaneras, en las entidades federativas que están en procesos electorales. El presidente dijo que en lo que corresponde a su gobierno, truiría que a la brevedad no se transmitan ya las conferencias de prensa en esos estados, y también dijo que reconocía que los servicios de radiodifusión del Estado mexicano pues estaban haciendo esas transmisiones quizá cuando su postura es justamente no intervenir de ninguna manera en estos temas. El próximo 2 de junio se van a llevar a cabo elecciones en Baja California y Puebla, donde se van a elegir gobernador, mientras que en los comicios de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas se van a elegir cargos locales. Hace aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Les invito a consultar www.claroidirectomx.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran así, como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, les damos las gracias, que pasen muy buena noche. Nos vemos y escuchamos mañana en punto de las 2.30 de la tarde en Facebook, en YouTube, en nuestra transmisión en vivo. No se la pierdan. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.